Bueno, nosotros formamos parte de la Comisión Directiva del Patronato de Señoras de Paraná y estamos trabajando aquí, en este lugar, 25 de junio 320, Amparo Maternal. Es una institución muy añeja, de 100 años de vida, y comenzó Sociedad Española, porque fueron gente que formaba parte de la Sociedad Española de Paraná, recibía a los primeros inmigrantes españoles que llegaban aquí al lugar. Y así fue creciendo la institución, muy de a poquito, con mucho sacrificio, con mucha ayuda de la comunidad. Hoy es Unidad Educativa, es una escuela pública de gestión privada. Tenemos la cultura del trabajo, que nos supieron seguramente transmitir, hasta hoy, a aquellos inmigrantes que llegaron para poder ser y poder vivir aquí. Mi nombre es Mariela Lin, yo soy directora de la Unidad Educativa 23, Amparo Maternal. Bueno, en esta Unidad Educativa recibimos a nenes de 2 a 5 años. La mayoría son de la periferia de la ciudad, con situaciones de vulneración de derechos. Los niños asisten a nuestra institución en el horario de 7 a 13 horas. Dentro de la institución les damos el desayuno, les damos una merienda, las actividades pedagógicas, y a partir de las once y media les damos también el almuerzo. Bueno, diariamente asisten a nuestra institución entre 130 niños aproximadamente. Aparte de las actividades pedagógicas, hacemos diversos talleres, sobre todo con aquellas mamás que son adolescentes. Están casi creciendo junto a sus hijos y necesitan mucho apoyo, mucha ayuda también en cuanto a la crianza. Al recibir la noticia que la concejal Cristina Sosa haya declarado de interés municipal, fue de mucha alegría. Desde 1918 esta institución tiene una tarea y una labor ininterrumpida a favor de la niñez, sobre todo teniendo en cuenta los derechos de los niños. Y al recibir esta noticia fue, la verdad, para nosotros una fiesta, y es parte también de los festejos de estos 100 años de esta institución.